Para cuidar esta rosa Tú eres poco jardinero Para cuidar esta rosa Tu cariño no lo quiero Eres muy poquilla cosa Solo se te ve sombrero Música Jardinero Si yo soy poquita cosa Para ser tu jardinero Hay quien parece una rosa Siendo un cardo borriquero Apúntate esa preciosa Ahora veré ese gorrión Lo voy a dejar sin una pluma Vamos a ver No crecen por mi jardín Esa planta que ha nombrado Que no crece por mi jardín Eso que tú me hayas amado Te sienta mejor a ti Que eres un chumbo pelado Anda ahí para que se meta con las mujeres No es hombre ni bien nacido El que ofende a una mujer No es hombre ni bien nacido Si no le da su querer Y luego la tira al río Con una piedra en los pies Si no pueden trabajar A los borricos los venden Si no pueden trabajar Y nosotras al marío Lo tenemos que aguantar Aunque esté ya chuchurrío Ni pegarle a la bue Aunque sea mala No reñirle ni pegarle Claro que no Cogerla por el pescueso Con mucha fuerza apretarle Se quita del mundo un hueso Un hueso, ¿no? Un hueso Un hueso irroible Un hueso, pero hacemos muy buen cardo Yo sé bien que no lo siente Lo que acabas de decir Yo sé bien que no lo siente ¿Cómo lo voy a sentir Si vivo para quererte De ahí de que te conocí Ale, 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 Ale No, Atoño, Atoño, Atoño De allí de que así Atoño, Atoño, Atoño Atoño, Atoño, Atoño